Tóna, chau barok, dia ona, ho oh, ni ha promesa, ho oh, ni ha promesa Ne vea mate hau ni hafu'a, hau triste, hau kane, hau coletan Oh, ha, ha, lo, kane, khaun ni hafu'a Tansah, ku hako tu agora Tansah, tingga kane, khaun ni hafu'a Hulu po polu ho doming murak Tansah hako tu doming furak Fiar doming ne sang perdura Ma esto nao hilin ya tia ona Oh hilin ya tia ona Ya, 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 ya Hulu po polu ho doming ne fogak Siempre estima ne badito Hakaro koma kikus mai hau Mai bela bele, siempre paciencia Oh, onya halog ne Siempre paciencia Mas ke la hak solo Aning malirin no senti malirin Takamata haak matak hau ne tobali Aning maifan no hau si mei Aporak loke hau ne matang Muas halifuan para Halu hau ne matak Beng unu barai Kaluan takare ko amesa na kukung Tempo hakat badadaung Muras lawe bibi Hee kumos la komonenei Komos humai hoonne promete Ne beu atreiti higus o ja mathe Halu hau paru kiura apete No hau senti fuan ne mate hotu Toh Tansah Ho ako tu akora Tansah Tenga karak hau ne afuwa Pulo po polu ho doming murrak Tansah ha ko tu doming fura Fía domines en perdura Maestro na ojilin ya te ahona Danza Ongakoto agora Danza Tenga caracau ni afuha Ulubobolungo doming murak Danza hakoto doming furak Fía domines en perdura Maestro na ojilin ya te ahona Ojilin ya te ahona Ya 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 We got solo on the track